Nos visitaron los integrantes del Flamante Centro de Estudiantes del Instituto Superior Manuel Estrada. Hablamos con ellos acerca de la vida de la institución y por supuesto esos cargos, cómo lo van a llevar adelante. Bueno, nosotros arrancamos el año pasado, era un producto final y bueno, se nos ocurrió junto a la profesora de Derecho, Luciana Cordone, arrancar este nuevo proyecto, que obviamente lo seguimos este año porque no tuvimos tiempo de terminarlo el año pasado, de hacer el Centro de Estudiantes que hace 28 años que no se hace en la escuela y bueno, decidimos arrancarlo y ponerlo en marcha. El modelo que elegimos fue de un estatuto, la renovación del estatuto fue de chicas que terminaban la escuela en el 2017 y lo fuimos reformando en el mismo taller. ¿Ustedes surgieron por elección, tuvieron competencia? Sí, tuvimos competencia, una lista opositora que eran dos chicos de tercer año y se hicieron elecciones el miércoles pasado y bueno, la lista de ganadora fue la nuestra. ¿Cómo está integrada la lista de ganadores? Jordi, que es el presidente, Luli, que es vicepresidente, allí es secretaria, Delfi tesorera, Mili, María, Leonel y yo, ¿cuáles son los proyectos que tienen? Bueno, tenemos pensado renovar el uniforme, marcar las canchas en el gimnasio, arreglar también el patio de la escuela, también tener en cuenta las fechas importantes durante el año. Plante el pedagógico. ¿En qué consistiría? Charlas sobre motivos importantes de la actualidad. Claro, para concientizar a los chicos con temas que hay veces que no se habla y que se necesitan. Ir apoyando a los chicos desde el comienzo que van iniciando la etapa. También queremos arreglar bancos porque nosotros al trabajar en proyectos y en grupo trabajamos con mesas, las mesas en todos los salones no están, queremos terminar eso y poner un porta carpetas abajo porque tiramos todo al piso, digamos. Claro, van viendo las necesidades que surgen y a partir de eso generan proyectos. Y a medida que los chicos también te van diciendo qué es lo que les gustaría o qué quieren tener y vos a medida de eso vas viendo qué es lo que podés hacer. Para eso el viernes eligieron los delegados, que cada salón eligió a un titular y a un suplente para poder también defender las necesidades de cada curso individual dentro del centro. Claro, y poder ver los problemas que... Los delegados tienen voz, pero no tienen voz. Nosotros arrancamos con un taller que nos ayudó a hacer todo esto del estatuto, hicimos la asamblea preliminar, que le presentamos el estatuto a todos los estudiantes y ahí los estudiantes lo aprobaban o lo podían decir que estaba mal y podíamos hacer las reformas. Y de ahí, bueno, después hicimos las elecciones, pero todo eso lo organizamos nosotros en el taller, que había chicos de la lista de terceros, pero bueno, estuvimos todos juntos, lo que pasa es que en la lista de la noche nada más y que después no tuvimos que dividir, pero estuvimos todos hasta que después hicimos la elección y ahora ya está. Y aparte, cuando dijimos lo del estatuto, también dijimos que pueden presentar listas los demás alumnos, pero bueno, solamente terceros. Para mí ya el año que viene los más chicos eran los que más miedo tenían, que no entendían. Y ya el año que viene creo que pueden presentar. También estamos a destacar que hay algunos de la otra lista que dijeron que nos iban a ayudar, porque de eso se trata, poder trabajar entre todos para hacer cosas para la escuela. Claro, se trata de ser la voz de los estudiantes, a ver qué precisan, qué necesitan, ayudar. Qué proyectos tienen. Claro, es ayudar. Para eso, en todos los cursos hay alguien que va a estar con nosotros también, el delegado y su delegado. Y después, ¿qué más? También es como, no quisimos meter política, que no sea político, porque hay en todos los pueblos que surgieron muchos problemas, por eso también no hay más centro de estudiantes. y es también un poco para la comunidad, o sea, poder ayudar, poder hacer bingos. O sea, nosotros tenemos pensado para recabar plata, hacer bingos. ¿Qué más? Peñas. Peñas. La escuela. Porque también está quinto y vos no podés sacarle... No le podemos sacar los bufes. Claro. No sacarle más cosas. La escuela también lo que nos da es la posibilidad de trabajar junto con la cooperadora, que todavía no tuvimos reuniones, pero las vamos a tener. Claro. Para poder trabajar en conjunto. Muchos de los proyectos que tienen y suman. Cáceres. Sí. También uno de los principales que tenemos, porque por los proyectos hace falta el Wi-Fi en todos los salones, porque se requiere buscar en el celular o en la computadora y no nos llega Wi-Fi a todos los salones. Todo es por medio de buscar nosotros la información y hay veces que en los libros no está o es más fácil buscarlo desde el celular y no tenés Wi-Fi. Bueno, sí, complica. Bueno, chicos, dentro de lo que quieren hacer para recabar el fondo, ¿ya tienen algo definido o todavía no? Todavía nos falta la aprobación del director. Del director. Sí. Bueno, así que... Mañana justamente nos vamos a reunir. Hace poquito. La semana pasada. Sí. Ya se organiza. Muy bueno. Lo bueno es la libertad que tenemos para trabajar. Al principio no nos gustaba mucho, pero ahora es que también fue cambiando un montón. O sea, de lo que era primer año, lo que es ahora... Claro, aparte nos agarró a mitad de primer año. Después de la vacación de invierno cambiamos todo. Así era nada y... Claro, o sea, de un momento está trabajando solo y que los profesores te digan lo que vos tenés que hacer, pasaste a tener que buscar vos la información, a trabajar con un compañero constantemente, que también se hacía complicado porque no estaba acostumbrado a trabajar siempre con un compañero. A saber si iba a funcionar el sistema. Y... O sea, si no funcionaba, éramos nosotros los que estábamos en el medio. Pero bueno. Nosotros pasábamos todo en la escuela. Sí, no hubiera aprendido nada. También lo que Ariel destaca es que cada vez que va gente de Buenos Aires y que viene a nuestra escuela, nosotros vamos, nos acercamos, le contamos, no tenemos problema en hablar. Que dice que hay chicos que se esconden directamente y nosotros no tenemos problema. Es que también la libertad que te dio, o sea, vos tener que hablar para tener tu nota, porque vos buscás la información y la tenés que expresar de alguna forma y tenés que hablar con tus compañeros y entonces eso te da como más confianza. Muchos de acá también fuimos a hablar en la universidad con Ariel a charlas que hicieron sobre este sistema. La Def y yo fuimos a Buenos Aires. Los A, que Jordi y yo fuimos a Rosario, a Lucer de Rosario. Ustedes van sintiendo, por suerte, cambios positivos. Sí, sí. Y que la gente está muy interesada, porque cuando vamos a la universidad y eso le interesa mucho, la opinión nuestra. También cuando nos vienen a ver, se sorprenden un montón. Y está bien porque se van preparando ya sea si van a seguir estudiando o si van a seguir trabajando, se están preparando para el futuro desde temprano. Claro, porque vos ya estás solo, digamos. Porque no hay nadie que te diga vos tenés que copiar esto, vos lo estudiás, después lo hacés en una prueba y te lo olvidaste. Acá no, acá lo tenés que buscar, lo tenés que saber, lo tenés que entender. Entonces, qué sé yo, para mí te ayuda más. ¿Y sienten de todos los compañeros que están en la misma forma que ustedes o hay chicos que les cuesta todavía? Sí, hay chicos que les cuesta. ¿O creo que hay que trabajar? Claro. Pero el mismo día antes. Pero siempre estuvo el chico que, aunque vos le dé, en la prueba no hacía nada. Así que termina siendo lo mismo. Solamente que ahora creo que aprenden un poco más porque se tienen que ponerlo porque lo tienen que hacer ellos. Nadie se los va a dar. Habíamos pensado los problemas, digamos, generales que hay en la escuela cada año, poder ayudarlos. y también en el horario de taller, nosotros tenemos una hora por día en cada taller que es obligatorio y hay muchos chicos que no les gusta los talleres que hay veces y se quedan por el patio dando vueltas y queremos arreglar eso junto con Ariel. O están los TIAP que son para niveles más altos que los chicos más chicos no pueden hacer porque no entienden. Son con materias específicas. Claro, y aparte son de niveles altos, son para chicos que ya saben por ejemplo que van a estudiar o que necesitan, entonces van a esos talleres. Un chico de primer año no lo pueden meter a un TIAP porque... Son TIAP de nivel bajo. Claro, generalmente son de niveles altos los tíos. ¿Qué significan TIAP? Un taller intensivo para la vocación. Claro. Es que en realidad ellos estuvieron muy pocos. No alcanzaron. Y el último año o el anterior, los que mantenemos fuimos nosotros, vivimos medio año nomás y ya después arrancó. Y los chicos que ahora recién adoraban a terminar quinto. Me parece que fue cambiando en años. Claro, o sea, lo que era en primero a lo que es ahora sigue mejorando. Sí, siguen habiendo cosas, pero todos los años siempre cuando arrancamos siempre nos cambian algo, pero es para ir probando. También lo que está bueno es que si nosotros vemos algo mal, Ariel siempre nos escucha, entonces le podemos ir a reclamar algo, algo que no le gusta y lo tratamos de mejorar. Más ahora con la formación del centro.